Excelente día tengan todos ustedes, amados del Señor. Leo Filipenses 4.8 que dice, Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Un pequeñito estaba por allí jugando, cantando, y decía, mañana es año nuevo, mañana es año nuevo, todo será nuevo mañana. Y bueno, cenó, se fue a dormir, esperando a ver qué iba a pasar el día de mañana. A la mañana siguiente, pues él se levantó y se vistió y se fue afuera para ver cómo estaba de nuevo, algo debía estar de nuevo. Cuando él regresó, nos pregunta y nos dice, ¿dónde está lo nuevo? No hay nada nuevo afuera ni adentro. ¿Dónde está lo del año nuevo? ¿Dónde está? Entonces, fue cuando nosotros nos quedamos pensando en lo del pequeño. Y a veces en la vida, muchas veces, vienen versículos bíblicos de lo nuevo. Y una de las cartas del apóstol Pablo a los corintios, en su segunda carta, 5-7, nos recuerda cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, implica que ya somos nuevos. Y usted que está en Cristo hoy, y que me escucha, es nuevo. Cuando Filipenses 4-8, nos ofrece la pista, en cuanto a que nos invita a que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, en todo lo amable, y todo lo que es digno de alabanza, es pensar que vamos a idear algo que sea nuevo y que edifique, ¿verdad? Y es verdad, porque todo lo que es verdadero, noble, justo, amable, admirable, loable, es en lo que me debo enfocar. Y no lo debo sacar de mi vida, sino tenerlo en constante uso, para que cambie algo en mi vida. Sí, esa puede ser una primera pista, una segunda pista, es la que se encuentra en Galatas 22 y 23. Si soy una nueva creación, el fruto del Espíritu debe estar en mí. Y esto es por causa de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de la fe, de la mansedumbre y la templanza. Y así, todo esto se hace evidente en una vida que quiere agradar a Dios. Y le damos muchísimas gracias de ser una nueva criatura en Cristo. Así que pídale a Dios que nos dé sabiduría y guianza para transitar en la vida y que nos guíe hacia la vida eterna. Creo que podemos ser felices todos los días que comencemos a vivir una vida para Dios, no para el enemigo. Bendita sea su palabra. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén. Bendiciones desde el cielo, del Hijo y del Espíritu Santo.